Es el momento de ponernos románticos y todas las chicas con las manitos arriba y haciendo olas de aquí para allá El talento nacional que llega para reconquistar tu corazón Y aquí está con ustedes, Noemí Huabán, la cusqueñita del volcón Qué malo, qué malo ha sido conmigo Qué malo, qué malo ha sido conmigo Teniendo tu amor, te engañaste a mí Así son los hombres de polvo y de amor Teniendo tu amor, te engañaste a mí Así son los hombres de polvo y de amor Triste, te engañaste a mí Qué malo, qué malo ha sido conmigo Teniendo tu amor, te engañaste a mí Así son los hombres de polvo y de amor Teniendo tu amor, te engañaste a mí Así son los hombres de polvo y de amor Te entregué toda mi vida Te di lo más hermoso de mi juventud Y me pregunto, ¿qué buscas tú de las mujeres? Qué malo eres Que no llores, tu amigo amante Y encontrarás otro amor Nelson, Producciones Internacional Tumercito, Mogollón Triste desengaño haberte querido Qué malo, qué malo ha sido conmigo Teniendo otro amor, venga y hacia mí Así son los hombres de polvo y amor Teniendo otro amor, venga y hacia mí Así son los hombres de polvo y amor Te arrancaré de mi corazón, olvidaré de tu prestación Y más allá del olvido, encontraré la felicidad Te arrancaré de mi corazón, olvidaré de tu prestación Y más allá del olvido, encontraré la felicidad Mirta Ramírez en Guaral Y cómo toca Toribio Polo, Toribio Polo, Toribio Polo ¡Qué bueno es Polo, Corazón! Eso, 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 ahora vamos a ver quién gana Nemigo Amar o Ronald Carvajal A ver, esta, 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 vamos, vamos Una bombicita, sí o no, Carlos y Nicolás Ramírez Para todo el Perú Es la voz Que enciende pasiones de amor y esperanza A esos corazones enamorados La cusqueñita del folclor En este tercer concierto musical Para mis amigos De la costa, tierra y selva Él me engañaba Con la mejor de mis amigas Él me engañaba Con la mejor de mis amigas Quién iba a pensarlo Ni imaginarlo Que a mis espaldas Que a mis espaldas Ellos me engañaban Quién iba a aprenderlo Ni imaginarlo Que a mis espaldas Ellos me engañaban Me pregunto ¿Y el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste con ella? Y todavía con mi amiga, ¿no? Ya te veré llorando, negrito Ya te veré llorando Eso se paga de mí Y bien, claro Y bien, claro ¡Chicas, un grito! Gracias por estar en este tercer concierto musical Señor cantinero Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Nunca recordarlo Porque en mi pecho Porque en mi pecho Lo siento por ti Lo siento por ti Y dice Y dice ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así se goza! Con Nelson Producciones Internacional ¡Vamos, bubercito mogollón! ¡Así se goza! ¡Y nos vamos a San Marcos! ¡Una huetecita! Con Olivia Polo ¡Sacule, sacule! ¡Echa! ¡Así, así, así! Para el Callejón de Conchucos La gente linda de San Marcos Bac General Guardi ¡Echo! ¡Nesto! 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 ¡Praduciones! ¡Gracias!